Dijo que dirigirá un gabinete de diálogo. Además, envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este gabinete es el gabinete del diálogo, la paz y la meritocracia. En su primera conferencia de prensa como presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro la marca a distancia de su antecesor. Le tendemos la mano de un peruano hacia otro peruano para poder caminar juntos en el camino de la unión, de la paz. El ex ministro de Defensa, quien ahora lidera el gabinete, dijo que una de sus principales tareas será recuperar la meritocracia en el Ejecutivo. Se ha producido una sensible desmejora en lo que respecta a los niveles de ejecución del gasto, de aprestamiento para los cargos y de conducción con integridad de los fondos públicos. Pero también anunció un proceso de diálogo con el Congreso que les permita trabajar con gobernabilidad. Vamos a hablar, por supuesto, con el presidente del Congreso, pero también con todas las bancadas del Congreso. Vamos a presentar una agenda parlamentaria, seguramente ustedes la tendrán en claro en los próximos días que la estamos trabajando. Algunos proyectos de ley que requieren la atención inmediata del Congreso de la República. Otaro Lapeñaranda también se refirió al impase diplomático con el Gobierno de México y pidió al mandatario de ese país no volver a intervenir. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el Gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos del país. La recuperación económica a través del destrabe de proyectos paralizados, obras de agua y saneamiento, además de un trabajo de cerca con las MIPES para lograr su reactivación, también serán parte de las tareas del Gobierno, aseguró el flamante primer ministro, quien no hizo mea culpas y solo llamó de lamentable los fallecimientos ocurridos tras las protestas en la última semana.